Gracias, Luis. La verdad es que es un gusto poder urbanizar y dar salida a este tipo de inquietudes desde una plataforma como la de la Escuela de Lectura, como el Instituto, que nos tolera, nos consiente e incluso nos impulsa a hacer locuras como la de querer hablar de ecología en un sitio como este, que realmente, por un lado, es donde hace bastante falta y, por otro lado, donde podemos recibir conocimientos, ideas que habitualmente tampoco son fáciles. Como la vida es eso que pasa mientras planificamos, el diseño original de la jornada, que eran estas mismas tres sesiones que hemos hecho, estaba concebido de otra manera, de tal forma que esta no iba a ser la última, sino la sesión intermedia y que íbamos a dedicar un tiempo a hablar de cuestiones generales, primero de las cuestiones generales de la agroecología, después de su relación con el territorio y luego ya de su aplicación al espacio concreto y a la ciudad concreta de Valladolid, lo que pasa es que, bueno, pues como también hay que ajustar las agendas, las necesidades y la buena voluntad de la gente que ha querido venir a participar y a estar con nosotros, pues al final hemos movido esta sesión hacia el final. Esto para mí tiene la desventaja de que sistemáticamente, pues durante las seis ponencias anteriores me han ido pisando las cosas que yo quería decir en buena medida. Para más simple y esta mañana yo le mandé a Luis el guión que yo tenía para seguir las diapositivas porque no tengo impresora en casa y entonces le puse un correo y le dije, Luis, porfa, imprime esto y tal. Y Luis, ni corto ni perezoso, ha cogido el guión y ha impreso 60 copias y lo he dejado ahí en la puerta para que todo el mundo pueda ver mis intimidades. Entonces, bueno, como está por escrito, como es importante gestionar bien el tiempo y no acabar demasiado cansados y demás, siempre que os lo toméis como eso, como unas notas sobre las cosas que yo quería decir, pues está escrito exactamente lo que yo iba o lo que yo quería decir, así que me puedo saltar lo que... lo que no considere pertinente. Sí quiero un poco como presentación, en mi parte es un poco hablar del espacio, del territorio, un poco vincular ese modelo alimentario, agroecológico y demás a su expresión, a su expresión espacial, que es un poco el lápido en el que yo también me siento cómodo. Mi formación es ecológica, fundamentalmente. Yo soy biólogo, como otros muchos, pues al final me he ido enredando en problemas cada vez más extraños y más alejados de mi disciplina original y ahora mismo, pues donde me siento un poco más capacitáticamente es en este tema del territorio. Lo que pasa es que intentando aportar un poco, pues una visión un poco más funcional. En el caso de la matriz territorial, de lo que vamos a hablar como territorio del espacio, podemos decir que hay dos funciones clave. Mientras que una de ellas está perfectamente asumida y contemplada y todo el mundo la conoce y todo el mundo, todos los planificadores, todos los instrumentos de planificación, tienen perfectamente claro que el territorio es el soporte de todas las actividades, lo cual está muy bien, porque sin un soporte, pues hasta que no consigamos inventar la antigravedad o la limitación trascendental, pues va a estar complicado hacer nada. No es la única propiedad. Hay otra que es muy importante, que es esa capacidad que yo he llamado productiva, pero simplemente porque cuando digo capacidad biológica, pues parece que es una fricada de pisaflores. Pero no es así. Es decir, los suelos tienen una capacidad de soporte y tienen una capacidad productiva, una capacidad biológica. Un suelo es una estructura muy compleja y es una estructura eminentemente biológica. Viene de una base geológica, geomorfológica, sufre la acción de los elementos, pero tiene una composición biológica y tiene una función biológica muy determinada. Un suelo es un generador de materia viva y es un generador de materia viva. Tiene lo que podemos conocer como fertilidad, esa capacidad de coger materia de la atmósfera, de coger materia del suelo, de coger agua y generar materia viva en sus múltiples manifestaciones y apoyado por una masa viva de organismos que agrupan todo el espectro de lo que conocemos como vida, desde las bacterias y los organismos unicelulares más insignificantes hasta los árboles de tamaño gigantesco. Todo forma parte del entramado del suelo para generar vida. Y esa capacidad del suelo es una capacidad fundamental también, por supuesto, del sistema agroalimentario, porque de esa capacidad del suelo de generar vida depende lo que comemos, pero asimismo de esa capacidad dependen en gran medida los procesos que mantienen los ecosistemas y que generan todo ese conjunto de bienes y servicios que hemos llamado ecosistémicos que se refieren a la calidad del agua, a la calidad del aire, a la generación de alimentos, a la biodiversidad, a la información que nos provee, etc. El caso es que estas dos características, soporte y capacidad productiva, pues convergen de manera muy evidente en los suelos agrarios. Los suelos agrarios son suelos productivos por excelencia, pero que a la vez soportan una de las actividades básicas de las personas, que es comer. Entonces, bueno, pues un poco teniendo estas cosas en mente, vamos a tratar de acercarnos a lo largo de la sesión a cómo la planificación, cómo nuestro tratamiento del suelo es capaz de soportar este sistema agroecológico que queremos para nuestras ciudades. Ya se ha dicho de alguna manera, pero es muy importante señalar que la capacidad de soporte parece estar desplazando en el ámbito urbano a la capacidad productiva. Es decir, en general hay dos procesos vinculados al cambio global que tienen mucha relación con el suelo, que es la ocupación de suelos y la fermentación del territorio, que forman parte de esa pérdida global de calidad que estamos sufriendo en estos momentos. Y es importante señalar que los suelos agrícolas, también porque son los que mayor superficie tienen, parecen ser los que están sufriendo la mayor parte de este impacto, tanto del impacto de ocupación como del impacto de fragmentación, que por transmitir mensajes claros son los dos más graves. Evidentemente, desde el urbanismo, desde la planificación del territorio, en todos sus ámbitos, se es consciente de este proceso de degradación y se ha hecho un esfuerzo, que habéis visto a lo largo de estas dos sesiones, por proteger estos suelos. Además es un proceso en el que hemos evolucionado muchas personas, que empezamos trazando rayas en un mapa diciendo que esto tiene un valor cultural, un valor natural, trazamos una raya, lo preservamos de la urbanización y ya está protegido. Y luego pensamos que esto no puede ser, esto necesita más. Después pensamos que tenemos que traer esto a la ciudad. Y entonces pensamos en cuñas verdes, en anillos verdes, en atraer la naturaleza para que la gente de la ciudad estuviera cerca de la naturaleza. Y dijimos, bueno, coño, pero es que si lo hacemos así, ¿quién paga todo esto? ¿Cómo mantenemos un jardín de ricos cuando la situación es que cada vez estamos más jodidos, cada vez la crisis amenaza? No, no, hay que ir más allá. Necesitamos que la producción sea nuestra aliada. Y nos damos cuenta de que hay una producción agraria ahí que contribuya a esa protección del territorio por su cuenta. Bueno, pues es importante el paso de incorporar esos espacios agrarios también a la protección. Y finalmente lo que hemos demostrado es que detrás de todo esto hay unas funciones que van más allá de nuestras propias necesidades. Hay unas funciones ecológicas, hay unos servicios ecosistémicos, necesitamos agua limpia, necesitamos aire puro, necesitamos recirculación de la materia orgánica, necesitamos un montón de cosas que requieren de una matriz territorial que sea coherente. Y cuando estamos pensando en eso, pues nos damos cuenta, efectivamente, de que además la ciudad tiene que comer. Esto que parece, claro, después de dos días de jornada, parece que el hecho de implementar un sistema agroalimentario en la ciudad es algo evidente. Pero si miramos un poco los libros de planeamiento de las ciudades, de planificación estratégica y demás, pues nos daremos cuenta de que la ciudad tiene unos factores sociales, políticos, económicos, administrativos, tecnológicos, incluso de salud o no sé qué. Pero hasta muy recientemente la literatura no recogía esa necesidad de comer y de comer comida buena, de buena calidad, saludable y de forma segura. Quiero decir, de forma segura en el sentido de que la ciudad no sea un elemento vulnerable entre cualquier crisis por la precisa razón de que la gente tiene que comer. Entonces, si tiene un flujo externo que viene de un territorio muy difuso y que entra por el mismo sitio, esa situación pone a la ciudad en una situación de vulnerabilidad muy evidente. Y eso pues también hay que recogerlo. Y es fenomenal que, vamos, quiero decir, es fenomenal, podemos constatar que en este caso, como en otros, pues la ciudadanía ha ido por delante de los estrategas, de la estrategia política. Vamos obligados por los movimientos ciudadanos que han ocupado huertos, que han creado jardines, que han hecho una labor importantísima y que han forzado a los políticos, a las políticas municipales, a adoptar los sistemas alimentarios. El tema es, como incorporar esto a nuestro sistema de planificación del territorio. Y, finalmente, para terminar la presentación y dar paso ya a las ponencias de la tarde, hay una cuestión que quiero dejar muy clara. Como hemos hablado que hay una capacidad productiva, además es que en el caso de los suelos, por un lado, esa capacidad productiva no está explotada al máximo. Quiero decir, estamos produciendo en los suelos muy por debajo de su capacidad, porque las técnicas que estamos aplicando no son lo suficientemente buenas. Porque en nuestro modelo agrario seguimos utilizando el suelo como mero soporte de una actividad y no utilizamos su potencial biológico y todavía estamos muy por debajo de su capacidad productiva. Que además, cuanto más lo usas, siempre que lo hagas de una manera adecuada, mayor es esa capacidad de producción. Y esto es algo muy importante. Y que nos lleva a la última cuestión que quiero recalcar. La planificación per se, trazar líneas en un mapa, decir cómo tienen que ser las cosas, no sirve de nada. Los procesos productivos demandan un nivel de gestión que ahora mismo no se está alcanzando en ningún sitio. Planificamos, proponemos, decimos, tenemos ideas, pero eso hay que llevarlo a cabo. Cuando tú dices, esto es una huerta histórica, tiene que producir, para producir necesita un agricultor. Para que haya un agricultor hace falta un consumidor y que los dos estén en contacto y que estén establecidas esas líneas. Si el modelo de gestión no funciona, la planificación puede ser brillante, puede tener unas ideas despampanantes y aún así no va a funcionar nunca. Entonces, bueno, por cerrar un poco con alguna cuestión que después en el debate podremos retomar, es muy importante en este tipo de planteamientos territoriales tener claro que detrás de un buen modelo de planificación, detrás de un buen modelo territorial, tiene que haber una buena gestión. Y para que hay una buena gestión tiene que haber gente. Eso es fundamental. Y si la ciudad se comporta como un parásito, que decía esta mañana Oscar, y degrada, es decir, al final los parásitos, perdonadme la disgresión biológica, los parásitos, todos los parásitos se enfrentan a un dilema existencial muy profundo. Si no chupan lo suficiente de su huésped, al final su proyecto de vida no funciona, no se pueden reproducir, no pueden extenderse, no tal. Pero si se pasan de la raya y chupan de más y se les muere el huésped porque lo debilitan, porque se lo comen un lobo, porque son más sensibles a la enfermedad, pues el parásito se muere detrás casi de inmediato. La estrategia del parasitismo no parece muy buena así en general, es decir, es una carga demasiado grande para los dos. En cambio, pues hay otra estrategia que, pareciéndose bastante, pues tiene un pequeño artista, es la simbiosis, es decir, que es establecer una relación donde parásito y huésped firman un nuevo contrato por el cual los dos salen beneficiados. Entonces, yo creo que estamos en condiciones de hacer algo así entre la ciudad y el territorio que le circunda, que después de lo que hemos visto esta mañana y ayer por la tarde, pues estamos un poco más cerca de entender cómo puede ser eso y que ahora, pues con Marian, con Erea y con Andrea y Goyo, pues vamos a intentar acercarnos un poquito más a esa dimensión territorial.